ah en cuba hay tanta escasez de todo pero de todo la escasez no viene ni del bloqueo ni de estados unidos la escasez no viene de nada de eso la escasez no viene de nada de eso viene en este mismo video a ese pobre chamaco le estan poniendo en el pie carton en vez de eso miren le voy a hacer una pequeña anécdota un pequeño cuento resumido de mi experiencia con la medicina cubana yo en cuba me partí un pie me partí tres huesos de un pie del pie izquierdo te voy a perder en el tobillo no lógicamente bueno me tuvieron que operar me pusieron un tornillo que iba de abajo arriba no me pusieron no me pusieron el otro tornillo que atravesaba el pie porque decían ellos que eso con el yeso iba a coger bien decían ellos pero yo tenía que estar yendo todos los días con mi mamá tenía que estar yendo todos los días de este mundo al hospital porque el yeso se descascaraba por abajo el yeso se me rajó una vez por la parte de abajo de la rodilla y esa vez que yo fui con mi mamá al hospital cuando aquello yo era menos de edad tenía que ir al pediátrico al pediátrico de matanza cuando yo fui con mi mamá al hospital para que me arreglaran el yeso mi mamá le pregunta a la enfermera de guardia porque los yesos están así y la mujer muy tranquilamente muy tranquilamente con mucha calma le dice le dice mi mamá no es que los yesos están vencidos así así como si nada como si eso fuera lo más normal del mundo aunque bueno en Cuba eso es normal pero bueno como si eso fuera algo más del otro mundo y para como después que me quité el yeso tengo hoy por hoy tengo el tobillo botado para afuera un hueso botado para afuera pero todo eso gracias a la potencia médica cubana porque no me pusieron el otro tornillo que tenían que ponerme y lo voy a decir aquí los que me operaron los que me operaron es una doctora bueno que se dice llamar doctora y que dicen supuestamente que es una de las mejores doctoras del mundo que se llama Álvarez Núñez de Matanza de Matanza el pediátrico Álvarez Núñez y su hijo que se llama que se llama Porto que en aquel momento no se ahora pero en aquel momento era el director del ortopédico del pediátrico de Matanza eso para que lo sepan para que sepan quienes fueron los que me operaron y a mi esos nombres nunca se me van a olvidar por la hijoputa que me hicieron esos dos la vieja asquerosa esa y en la normal de su hijo porque supuestamente ella era la una mejor doctora de Cuba y lo que me hizo fue una mierda y su hijo el director del ortopédico del pediátrico vaya va el director del ortopédico de su hospital no quiero ver si fuera un aprendiz me 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 desarme el pie si siendo el director del ortopédico del pediátrico me dejó como me dejó siendo un aprendiz me desarme el pie hay que picarlo entonces bueno nada cabero nos vemos nos vemos en la próxima y chao